Desde tu PC o laptop puedes visitar v1radio.com o vía tu móvil con solo bajar la aplicación TuneIn y escribir V1 nos puedes sintonizar y te darás cuenta de que V1 Radio es una emisora tan única como tú. Un mundo, uno solo. V1 Radio. Un mundo, uno solo. Un mundo, uno solo. ¿Eh? No, es mentira. La ruta del boche de hoy. Mira, yo, mi amigo Wasson Brazován, me enteré que está ensayando en Jarro Café. Yo considero que es prudente caer allá y sacarlo por los moños. Él tiene poco, pero lo jalamos a la mala. Pero tú sabes que Wasson es muy exigente. Si está ensayando, ¿tú crees que él va a querer venir con nosotros? La pregunta no es si quiero o no quiere, simplemente que venga. Bueno, si Wasson se monta hoy en el boche, tiene que cantar. Bueno, yo quisiera también que nos cantara a todos, pero como de una manera especial. Nos lo robamos full. ¿Nos lo robamos? Ey, nos lo robamos. ¿Y no quieren que yo le cante? No. Entonces, no. No, no, no. Nos vamos, señores. Y nos lo robemos, Wasson. Estamos con energía. Salimos desde Zambil. Pollo tropical nos trató riquísimo. Y nos vamos a buscar a Wasson. A Jarro Café. Vámonos. El jorgón está, el jorgón está. Que por la maceta vamos a gozar. Ay, 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 huepa, huepa, huepa. Vamos a gozar. Ay, ay, huepa, huepa, huepa. Y yo estaré cantando, yo estaré cantando. Hasta que amanezca y el jorgón está. Ay, 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 que por la maceta vamos a gozar. Ay, ay, huepa, huepa. Amigos de Noche de Luz, así inicia el Monche de Luz de esta semana. Hoy un día muy especial porque culminamos de manera exitosa una nueva temporada celebrando las navidades con todos ustedes, con toda la familia dominicana. Y en el día de hoy, como siempre, cargado de mucha energía, de buena música, de mucha alegría inyectándosela a todos ustedes, a toda la familia dominicana y, por supuesto, con caras muy conocidas, muchos famosos. Anabel, hola. Hola, Luz. ¿Cuánto tiempo? Bienvenida, Laila. Gracias, hola, Luz. Qué bueno tenerlas aquí, Juliana. Tú no te pierdes un bonche. Ah, tú sabes qué vivir hay que gozar. Estamos en Navidad, hay que tirar pa'lante, señores. ¿Y qué pasará bien? Vamos a gozarla en grande, señores. La gente del Canal 5 de Extremo no se puede quedar. Bienvenida, bienvenida, Caroline. Gracias, Luz. Yo feliz y dispuesta a gozar esta noche. Qué bueno, a gozar. Con energía, Alex. Feliz de estar a tu lado, Luis. Al lado de tanta gente linda que ya por cinco años sigue este bonche bus, que vamos a gozar muchísimo y pasarla muy bien. Así es, la vamos a pasar muy bien. Hoy saliendo desde un lugar espectacular en la ciudad capital, uno de los centros comerciales más conocidos. Desde Zambil. Hoy inicia con ánimo, con energía, el bonche de luz. Señores, vámonos. Venga. Aquí me solté el café. Ya me vestí de reina, me puse tacones, me pinté y era bella. Y caminaste a la puerta y yo escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme. Yo pensaba que era Juliana que la cantaba. Hoy acabo de corromar a él que eres tú. Yo sí, es una descarada, yo intento captar, pero me encanta ese tema. ¿Cómo le estás pasando? Demasiado bien, señores, no te sentimos. No la quiero ver sentada, la quiero ver bailando. Ahora nos pega la canción, ¿sí o no? Traigo un ramillete, traigo un ramillete, un lindo rosal, un año que viene y otro que se va, un año que viene y otro que se va. Traigo un ramillete, traigo un ramillete aquí con mucho amor. Cuéntame, ¿cómo le están pasando? Súper, súper, súper divertido muchísimo. Compartiendo con amigos de los medios de la prensa. Y la verdad es que esta Navidad el congeludo ha cerrado de la mejor forma. ¿Tú tienes muchas razones para celebrar? ¿Tú tienes muchas razones para celebrar? ¿Tú tienes una Navidad especial para mí? ¿Tú me tienes que dar una exclusiva? ¿Te casaste o no te casaste? ¿Por qué no me invitaste? No he hecho moda todavía. Fue una ceremonia especial, pero la boda viene pronto. Pero si va a haber una ceremonia donde podrás compartir con los melos, con tus amigos. Sí, pronto ya. ¿Entre homilidos? Ahí sí, feliz Luz de estar a tu lado ya por segundo año consecutivo. Compartiendo con tus amigos. Yo creo que esta es la verdadera fiesta de la parándula dominicana donde todos los artistas y la gente del medio nos juntamos junto a ti, a todo tu equipo. Y felices de compartirlo con la gente que nos ve, por supuesto. Qué bueno poder compartirlo con ustedes. Hoy es un día especial donde cerramos oficialmente esta temporada del Bonche. Quinto año consecutivo celebrando la Navidad. Me encanta sobre todas las cosas porque uno bota el golpe. Es libre de gozar y disfrutar y de verdad que recorriendo toda la hermosa ciudad de Santo Domingo. Yo creo que es parte del atractivo de este Bonche Bus. De verdad que ya es una tradición de cada año. Es una manera de celebrar la Navidad de forma diferente. Claro que sí. Ha marcado trascendencia con lo que es la celebración de Navidad con un culto del medio, con artistas y del público dominicano que está pendiente de lo que tú haces. ¿Cómo le has pasado? Muy bien, gracias a Dios. Celebrando la Navidad de manera diferente. ¿Es tu primera vez en el Bonche? Claro que sí, es la primera vez que vengo aquí. ¿Quién quiere ver bailando? Ah, yo voy a beber ahorita. Y gracias por hacerme tan feliz. Porque contigo no sé qué sufrir. ¿Qué sería de mí en esta vida? Sin ti. Pero bien, eso es sufrir. ¡Que chau! Bueno, pues sí, la sufrir. ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete a mi canal.